Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde, porque todos tenemos una historia que contar. Hola, qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Este es el episodio número 60. Estamos de celebración. Son 60 historias que hemos contado a través de estos micrófonos para ustedes, nuestra comunidad. Así que bienvenidos y muchas gracias. Y qué bueno esta celebración, nada más ni nada menos, con una inmigrante argentina que vive en el condado de Montgomery, Claudia Jeline. Bienvenida a Hola Montgomery, el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar contigo otra vez y en persona. Ya habíamos hablado de tu historia un poco. Nos hemos conectado en medio de la pandemia con varios temas. Tú eres psicóloga y uno de los temas fue precisamente todo lo que tuvimos que atravesar en temas de salud emocional durante la pandemia. La pandemia yo creo que nos dio a todos mucho, un espacio para reflexionar, para darnos cuenta en dónde estábamos, para dónde íbamos. Y tú jugaste un rol importante en brindarnos información. Así que te agradecemos mucho, Claudia, por habernos conectado en ese momento y por haber estado también presente y acompañarnos ahora en el estudio de Hola Montgomery. ¿Te acuerdas que en esa oportunidad presentamos un video que realizamos con mi nieta? Y en esa oportunidad lo presentamos y hablamos sobre los niños y la pandemia. Exactamente, exactamente. Claudio, tú ha sido, como lo mencioné, un punto importante para brindarnos sobre todo información en medio de la crisis. Sabemos que la comunidad latina fue una de las más y ha sido una de las más afectadas por la crisis. Los rostros hispanos fueron los de primera línea cuando tan pronto, hace tres años y medio, surgió todo. Eran los que tenían que coger autobuses, los que trabajaban en supermercados y por ende los que más les afectó en términos de hospitalizaciones, muertes y ahora estamos tratando de salir adelante. Y yo creo que también la pandemia te inspiró a ti a seguir escribiendo libros. Eres autora de varios libros. Emigrar, muchos tienen que ver con eso, con el sentir de... y yo creo que por eso muchos de los que nos están escuchando y viendo se sienten tan conectados contigo porque tú siempre has hablado de el que es salir de nuestros países de origen, de también el impulso de la mujer. Emigrar fue uno de tus libros entre mujeres de aquí para allá, que también tiene que ver con inmigración, detrás del silencio y ahora el más reciente, que es en inglés, The Empty Chair. Vamos a hablar de toda esta serie de libros, pero cuéntanos primero Claudia, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir el primer libro? Mi experiencia de inmigrante unida a mi identidad de psicóloga. En una oportunidad me di cuenta que la observación y la sensibilidad que tenía para los cambios que tienen lugar y las crisis que tienen lugar cuando emigramos era un tema importante para asistir a las personas que se encontraban como yo en una transición de un país a otro, a veces en situaciones más críticas y difíciles, a veces un poco mejores. Y como siempre me interesó el trabajo de prevención en salud mental, esto me pareció una vía importante. Además, empecé a escribir por ser emigrante, porque empecé a escribir cartas en un momento en donde no existía el email, donde para poder comunicarse uno utilizaba muchas palabras y muchas reflexiones y así fui como desarrollando esta posibilidad de escribir. Y el feedback que fui recibiendo de la gente que recibía mis cartas, me fui motivando para seguir escribiendo. Como soy terapeuta de niños, además, escribí este libro de aquí para allá, que está destinado a los niños pequeños, esencialmente, que son a los que es más difícil explicarles en qué consiste y los cambios que tendrán lugar durante un proceso emigratorio. En toda tu experiencia como autora, como psicóloga, como mujer inmigrante también, ¿qué es lo más difícil de salir de nuestros países de origen? ¿Qué es lo más difícil de llegar a un país como este y tener que adaptarse a una nueva vida? Me parece que es imposible poder determinar qué es lo más difícil, porque es una acumulación de situaciones y de sensaciones que muchas ni siquiera son conscientes, que esencialmente mi libro Emigrar, eso fue lo que traté fundamentalmente de destacar. Esas cosas sutiles, como por ejemplo la percepción del tiempo, el cambio en la percepción del cuerpo. Una cosa que pasaba era que aquí me consideraban una mujer petite, por ejemplo. Me uno, me uno a ese club. Casi insultante, porque yo nunca me sentí petite y eso afectaba como yo me sentía. Después poder ayudar a los niños en la transición, cuando uno ni siquiera conoce el ABC de lo que es la vida aquí. Muchas cosas. Después que los niños sean los que nos enseñan a nosotros, los adultos, eso también es muy movilizador y además crea todo un clima diferente dentro de la familia, porque los niños tienen entonces mucho poder, mucha responsabilidad. Algunos lo toman mejor, otros lo toman peor. Algunos niños piensan que depende de ellos la posibilidad de quedarse o volverse al país de origen. En fin, es muy difícil y son muchas las variables y al mismo tiempo es muy interesante, porque uno va descubriendo nuevos espacios, nuevas maneras de pensar, aprende conceptos nuevos, porque no existían en el idioma original y así es como después se empieza a cambiar y mezclar los idiomas. Y también hay emigraciones que son muy terribles, porque son de situaciones en donde la gente realmente huye despavorida y muy desprotegida y en situaciones de mucha indefensión. Ese no fue literalmente mi caso, aunque también es cierto que tuvimos que irnos de la Argentina muy a mi pesar. Claudia, quiero que hablemos de algo particular y es estas familias que cruzan la frontera sur con México y tienen que atravesar el río, el desierto, situaciones sumamente difíciles, que ni tú ni yo entendemos porque nuestras condiciones de salir de nuestros países fueron diferentes. Hay personas que critican a estas mamás por cruzar el río Bravo con sus bebés en brazos o en hombros, pero para aquellos que no entienden las razones de estas mamás desesperadas que cruzan con niños chiquitos arriesgándolo todo, ¿qué nos puedes explicar al respecto? Cati, ¿qué me haces llorar con esto? Porque a mí realmente me parte el corazón. Yo pienso que desde el lugar de mamás y de haber atravesado situaciones de sufrimiento y de peligro, podemos acercarnos empáticamente a lo que pasa a las personas en esta situación. Yo lo digo muy a menudo, nadie huye o se va de su país de origen y abandona las cosas que más quiere, abandona la familia, el terruño, si no es por situaciones realmente extremas. Es cierto que hay casos que no lo son, ¿no? Algunos van en busca de mejores horizontes, pero van de bueno a mejor. Pero en los casos que tú estás mencionando y en muchos otros, son situaciones muy terribles. Para arriesgarse precisamente a ese tipo de travesía y de peligro, es como que uno siente que no hay nada para perder, porque igual todo ya está perdido. Perdido por perdido, me arriesgo. Y bueno, valorar el esfuerzo de estas mujeres que atraviesan con niños en brazos, valdría la pena también tener en cuenta la capacidad del impulso y la energía y la valentía que tienen, como para poder incorporarlas con prestigio, con estatus, valorando todo eso precisamente. Yo aquí digo menos juzgar y más compasión. Muchas veces se nos olvida las situaciones por las que pasan de verdad estas mamás con sus bebés para tener una vida mejor en este país. Y cuando los separan encima, eso es un error, es una cosa que escapa a la comprensión de un ser humano, me parece. Correcto. Y es la realidad que estamos viviendo en este momento. No nos podemos vendar los ojos ante lo que pasan miles de familias inmigrantes. La situación en la frontera. Y gracias por escribir a través de tus libros, hacernos entender un poco también lo que es emigrar. De todo este ramillete del libro es Claudia. ¿Cuál fue el más fácil de escribir para ti? Ninguno es fácil, especialmente porque antes de escribir hay como una especie de presión adentro. Tengo algo que decir, tengo algo que decir. ¿Cómo no voy a decir? Encontrar la forma. Y además es porque no me surgen como ideas de fantasías, digamos, como crear historias. Me surgen de situaciones que me pegan fuerte, que me motivan desde adentro de la vida real, de lo que me está pasando y lo que está pasando alrededor. Siempre pienso que mi escribir es como, yo suelo decir, como abrir las puertas de mi consultorio para poder llegar a más gente. Y siempre me importó poder trabajar de una manera amena, lúdica. Entonces, en mis libros trato de describir situaciones conflictivas, situaciones emocionales, sin dar lecciones. O sea, que son como, un poco yo los veo casi como libros de autoayuda, pero que no son de autoayuda. Son al mismo tiempo una novela, pero que permite a la gente identificarse, entrar en los personajes. Y bueno, ese es un poco el feedback que recibo. Alguna gente hasta me ha preguntado, ¿escribiste este libro por mí? Y fueron tantos que además está en uno de los libros, todo el mundo está preguntando, ¿lo habrá hecho por mí? Dentro de los personajes y entre mi mundo de relaciones, ¿no? Pero también mis pacientes, digamos, la gente tiende a identificarse con algo de lo que estoy diciendo y de una manera, como casi sin darse cuenta, le permite reflexionar sobre su propia vida, que es lo que yo pretendo. Y hablando de valentías, tuviste la valentía de escribir en inglés, The Empty Chair. Cuéntanos cómo fue y cómo ha sido esa experiencia de tu primer libro en inglés. También, como te decía antes, empieza con un nudo acá adentro, algo que tengo que expresar y que tengo que decir. Y teniendo en cuenta la situación política que estamos viviendo en este país, en este momento, con tanto riesgo a la democracia, con el temor a perderla, eso fue lo que me ha motivado a escribirlo en inglés. Teniendo, por lo menos, la sensación o la idea que el ciudadano americano no sabe lo que es vivir sin democracia. Sabe de sus derechos que le brinda la Constitución, etc. Pero no sabe lo que es perder la democracia, perder la libertad que nos provee la democracia y lo terrible que es vivir bajo una dictadura, un gobierno autoritario. Entonces, y además porque está esta sensación muchas veces, porque además lo he escuchado mucho, que la política es algo que pasa afuera. En mi vida cotidiana, con mi familia, yo sigo con lo mío. Pero no es así. Y justamente en The Empty Chair se muestra cómo la situación política, que parece que pasa fuera de la familia, afecta los vínculos más íntimos y los conflictos que eso genera, además de lo que a menudo, como veníamos hablando anteriormente, expulsa a la gente, hace que la gente tenga que salir de sus países para poder sobrevivir y llevar adelante una vida. Entonces, pensé en la importancia de que la juventud comprenda esto, para que se comprometa con la vida civil para participar y esencialmente para ir a votar y participar en las elecciones. Y se vienen elecciones importantes el próximo año. Desde ya todos deberíamos tener ese switch de elecciones. Yo lo he dicho una y mil veces, desde que he tenido la oportunidad de llegar a la comunidad a través de estos micrófonos en este país, la importancia del voto. Yo sé que venimos de unos países donde tal vez la política, las elecciones, el voto, no cuenta. Venimos de un pasado que en este país es muy importante crear conciencia sobre la importancia del voto. Y para los jóvenes, porque los jóvenes realmente son el futuro de nuestro país. Y quienes no puedan votar, de todos modos, tienen que involucrarse cívicamente en este proceso, de alguna u otra manera, porque es el poder más fuerte que tenemos y el arma más poderosa que tenemos es a través del voto. Me encanta que este libro lo haces también muy dirigido hacia la juventud y a crear y despertar esa conciencia colectiva sobre las elecciones. ¿Cuál ha sido la respuesta o el feedback que has tenido de este libro? Es muy nuevo, o sea que todavía no he tenido mucho feedback, más que de la gente que lo ha leído, que en general es una extensión de la gente que conozco. Y no es tan fácil divulgarlo tampoco. Por eso me parece fantástica esta oportunidad de hablar aquí contigo. Te cuento que la primera vez que empecé a pensar en que algún día iba a escribir algo relacionado con esto fue con una experiencia que tuve en una escuela, en donde en ese momento trabajaba mi hija, en donde hacían una experiencia que invitaban a gente mayor a hablar sobre su historia. Yo mayor, entonces fui y me reuní con un grupo de niños que después tenían que escribir un reporte sobre la entrevista que me habían hecho. Y allí yo les contaba que yo me había hecho ciudadana americana porque quería poder votar y participar en la vida cívica del país. Y que en tantos años de vivir en Argentina no había podido votar nunca. Eso fue de todo lo que hablamos lo que más les llamó la atención y lo que remarcaron en su reporte. Entonces, eso fue la primer semillita. Y después, cuando, en las elecciones anteriores, cuando ganó Trump y empezaron a surgir todos esos problemas de discriminación y de dejar gente afuera y situaciones realmente que han sido muy abusivas, ahí es donde pensé, es importante ahora juntar estas dos cosas. Porque nuestra experiencia de vivir bajo una dictadura ha sido realmente terrible. Y uno en realidad empieza a adormecerse, a no sentir el peligro, y eso es lo más peligroso. No darse cuenta en el momento. Uno está tan preocupado en salir adelante, en vivir, que enmudece las señales de peligro. Y hablando de política e inmigración, esta es una de las mayores razones por las que las personas salen de sus países de origen. Porque llegan estos líderes a posiciones de poder que realmente sí te afecta tu diario vivir. Y te obligan y te empujan a tener que salir por diferentes circunstancias. Así que por eso es un muy buen momento para despertar y también ilustrarse y conocer más a través de los libros de Claudia Yelín. ¿Cómo pueden acceder a tus libros? Las personas que nos están escuchando. Esencialmente están en Amazon, algunos están también en Barnes & Nobles, algunos están también como e-books. Así es. Más información en tu website, Claudia Yelín se escribe Y de Yuca, E-L-I-N, ClaudiaYelín.com. Correcto, ahí está. Ahí pueden tener más información sobre Claudia, conocer sobre su carrera, su experiencia, sobre sus libros. Y para quienes no lo saben, hay una muy buena noticia y queremos felicitarte de todo corazón porque la representación latina desde el área metropolitana de Washington, desde el condado de Montgomery, residente del condado de Montgomery, Viajas a los Ángeles, porque su libro ha sido finalista de un concurso muy importante. Cuéntanos de qué se trata. El concurso es The International Latino Book Award y está organizado por una institución cuyo propósito es aumentar la visibilidad de los escritores latinoamericanos, que me parece un objetivo fantástico, además de fomentar la literatura en la población hispana. Ese es otro de los objetivos de la institución. Esta es la primera, no es el primer award que recibo de ellos, pero es la primera vez que voy a asistir, así que estoy muy emocionada por eso. Felicidades, Claudia. ¿Te dieron maripositas en el estómago cuando te dijeron que eras finalista? Ay, sí, cómo no. Sí, bueno, te felicitamos realmente. Libros muy importantes, muy creativos. El de los niños de aquí para allá, allá habíamos hablado de este en una oportunidad anterior. Y realmente es importante educarnos y poder tener estas herramientas como padres de familia también para saber cómo enseñarles a nuestros hijos lo que es emigrar, ¿no? Sí, cierto. Si me permites, quisiera agregar algo más para un poco balancear las cosas, porque en el libro de Empty Chair también remarco, no solamente el impacto que tiene sobre una familia, y está basado además en la experiencia personal, porque el hermano de mi marido, siendo aún muy joven, no teniendo todavía 20 años, fue secuestrado y desaparecido. Entonces, para siempre. Entonces, muchos años después, hubo un juicio para las personas que lo secuestraron, y el juicio fue muy importante, como yo asistí al juicio, tome notas en ese juicio, y gran parte del libro tiene que ver con lo que aconteció durante el juicio, y además cómo actúa la represión de un gobierno dictatorial. Y al mismo tiempo, el valor de la justicia y de la solidaridad, ¿no? Porque en ese momento recibimos muchísimo apoyo de la comunidad, pero además la justicia funcionó como un elemento reparador, que permitió de alguna manera si esto es posible, un cierre, porque los acusados fueron encontrados culpables y fueron condenados con la mayor pena posible. Eso es muy, muy importante. O sea que pasan cosas feas, pero también pasan cosas buenas. Y es importante también que la participación cívica mantenga donde debe mantenerse la justicia y el sistema judicial independiente del sistema de gobierno. Y es que todos tenemos una de las razones por las que salimos de nuestros países, lo que le pasó a tu hermano, al cuñado, al hermano de tu esposo. Muy parecido a mí, en Colombia me mataron un tío. Un tío mío murió, acribillado precisamente, por los problemas de violencia en nuestros países. Así que todos tenemos razones por las que salimos y venimos aquí en busca de una vida mejor. Te agradezco por haber puesto eso en el libro porque no todos tenemos la fuerza y garantía de contar nuestras historias, también personales, que de alguna manera nos enseñan y nos demuestran que sí, venimos en busca de un bienestar, un país mejor, pero que si no despertamos en lo que yo siento que tú quieres transmitir con este libro, podemos terminar igual o peor. Exactamente. Así que es hora de despertar, de actuar, de si tenemos todas las opciones para ser elegibles para votar, que lo hagamos, que realmente a través del voto podamos hacer, ejercer nuestros derechos, pero hacer que nuestras voces sean escuchadas. Nuestros derechos y los de los demás. Correcto. Correcto. Sobre todo, quienes podemos sacar la cara por quienes no pueden. Exactamente. Claudia, pues ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en el estudio de Hola Montgomery, el podcast. Gracias por lo que escribes, que nunca dejes de seguir escribiendo, yo seguiré siendo tu fan número uno. Me encanta lo que escribes, los temas realmente son muy apropiados para toda nuestra comunidad que ríe, pero que también sufre y que busca tener una vida mejor, lejos de su familia, de su comida, de sus países, de la suya. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ti por esta oportunidad. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado en Hola Montgomery, el podcast. Estuvo con ustedes Andrea Cerralde. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!